Buenos días, soy Amador García, coordinador de la sección de obesidad morbia de la Asociación Española de Cirujanos. Desde la sección de obesidad nos planteamos el 2018 como un gran reto, un gran reto para montar un congreso acorde con el nivel del congreso que será. Y desde la sección de obesidad vamos a presentar una innovación muy importante. Nuestra propuesta es hacer un curso precongreso de formación en cirugía endoscópica, concretamente endoscopia, para cirujanos bariátricos. Montaremos este curso precongreso, además también la idea es hacer otra mesa redonda sobre endoscopia y cirugía bariátrica, confrontando tanto tratamiento primario, de complicaciones, como de regalancia ponderal. Y por último una tercera mesa que esperamos que sea muy interactiva, donde esperamos poder definir las indicaciones de las principales cirugías que utilizamos actualmente para el tratamiento de la obesidad. Contamos también con la organización de los cursos precongreso, tanto para R1, R3, como para R4, R5 y adjuntos jóvenes, y múltiples actividades que iremos anunciando y presentando en la web.